Mi madre no puede aceptarlo, pero ella es una maniática. Hijo, es tan solo una niña. ¿Por qué piensas que está loca? Yo creo en lo que veo. Esta chica haría cualquier cosa. Creo que mi vida después de esto se trata de buscar la respuesta a esta pregunta. He hecho mi parte. Vamos a visitar a nuestra hija. Si yo... Si no me hubiera enamorado de Jihan... Hoy... ¿Seguiría viva, Inji? ¿Seguiría viva? ¡Corten! Astra, ¿estás bien, querida? Kajla, no puedo seguir. Bien, cariño. Nos vamos. Mira, este lugar te está poniendo nerviosa. Vayamos al canal y pensemos en ello. Vamos, vamos. Prepárense, chicos. Nos vamos. Papá. Papá. Papá, no me dejes, por favor. Papá. 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 Papá, no me dejes, por favor. Papá. Papá, suélteme. Papá. No voy a subir. ¡Adiós! Estamos haciendo lo correcto, Elin. Estamos haciendo lo correcto. Jemre estará bien. Mert se salvará. Y vamos a empezar de nuevo. Jemre Firtina. ¡Soy inocente! ¡Mis padres me culpan para salvar a mi hermano! ¡Soy inocente! ¡Me culpan para salvar a mi hermano! ¡No he hecho nada! ¡Mis padres me culpan para salvar a mi hermano! ¡Yo me he matado a nadie! ¡Todos se parecen a mí! Padre Remsi, ¿puede venir? ¡Claro, claro, claro! Padre Remsi, ¿qué es lo que se ha hecho? ¡No! Gracias por ver el video Ah, sus narices han crecido un centímetro desde la mañana Porque me han estado mintiendo Ustedes, ¿qué mierda hacen con ese niño? ¿Yacub se los pidió? Díganmelo Papá, papá, vamos, no te involucres Yo ya estoy involucrado La pasta está fuera del tubo Y no volverá a entrar Ahora yo voy a contar hasta tres Si nadie habla Les cortaré la lengua Uno Dos Tres No, papá Yacub 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 quería que lo hiciéramos Ya lo sabemos ¿Pero por qué? ¿Por qué? Su padre ¿Eh? Con su padre Tenía algo con su padre ¿Tiene negocios con su padre? Tiene negocios con su padre Vaya, 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 vaya Entonces Entonces deberíamos ayudar un poco a Yacub ¿Eh? 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 Sí Ah, señor Ailín Señor Ailín No se puede escapar de su destino ¿Eh? Sí Tu hijo O tu marido Siempre harán que Que te acuerdes de mí De mí Gracias a Dios nos salvamos Como ex abogada Madre fracasada Quiero pedirle un favor Que me crea Chembre lo hizo Pensé que podríamos seguir adelante sin que nadie lo supiera Yo la maté Yo la maté Porque necesitamos una historia para proteger a Chembre Fue un error Fue un error Sé que fue un error Pero Cualquier madre tomaría la misma decisión si es por su hijo Me equivoqué Ser buenos padres Ser buenos padres Amar a sus hijos Protegiéndolos Haciendo todo lo que quieren No sirve de nada Para una persona que se dedica a la ley Prevenir la manifestación de la justicia Ha sido un gran cargo de conciencia para mí Desde el momento en que vi a In Chi tendida Allí sin aliento en el suelo Ser buenos padres Poder tomar la decisión correcta para ella en tiempos difíciles Hacer lo correcto Aún sabiendo que sufrirán Lo hice mamá No tomé la decisión correcta Como siempre les digo a mis alumnos Pueden impedir la manifestación de la justicia ante la ley Pero no pueden agallar su conciencia Lo hice mamá ¿Qué decimos? Que nuestra hija mató a la hija de nuestra criada Eso es lo que vamos a decir, Jihan La persona que debes entregar a la justicia Mi amor Mi amor Allá vamos ¿Qué tienes? Su alma A quien has visto crecer Bueno, hicimos lo que nuestra hija nos pidió La ves como una niña pequeña Un momento, un momento Primero Selfie Selfie con la tarta de queso Sujeta esto Con la tarta de queso Vengan Ven aquí Aunque sea su vida Cometí un error como padre Sonríe, pequeña Ríete, niña Ríete Tenía que tomar una decisión En lugar de ser una persona moral Intenté evitar que castigaran a mi hija Me equivoqué No quería que mi hija fuera a la cárcel Quizá no solo mi hija Yo también lo pensé ¿Por qué mataste a mi madre? Se lo merecía Se lo merecía El asesino Después de ser la hija del asesino No quería ser la madre del asesino Se lo merecía Imji se lo merecía No te da pena la tía Gulsum, cariño Amo a la tía Gulsum Pero créeme Si supiera lo que hace su hija Se suicidaría Mi hija Mi Imji Mi madre Ella era mi amor Ella lo era todo para mí Mamá, llegaré tarde el primer día Bueno, ya me voy, ¿sí? Me voy Dios te cuida, hija Vamos Era mi esperanza Ella iba a hacer lo que yo no pude Ella iba a estudiar Me la quitaron de mis brazos Me acuerdo El día que Jihan llevó a Gulsum a la estación Ambos lucían muy angustiados Ella es nuestra criada La señora que te conté La madre de Imji Imji estaba desaparecida Los últimos que la vieron Fueron Jihan y su hija Gemre Es decir Gemre y yo dejamos a Inji En este parque a las 6 en punto Mi hermana Era una chica humilde Que iba a la escuela Y luego volvía a casa Sospeché de Mer Desde el principio Su señoría Ah, no tenía razón No realmente Después de todo Se estaban viendo ¿No? Solía enojarme con mi madre Y ella siempre decía A Manain Ji Como a su propia hija Mi madre es pura de corazón Su señoría Así que ella no pensaría Que todos Aman solo a sus hijos Yo amaba a sus hijos Como a los míos Estás desnuda cariño Mírate Te vas a resfriar Te traeré una bolsa de agua caliente Señoría Siempre le he dicho a Gulsum Confía en todos Pero ella nunca me escuchó Cree que todos son como ella Gemre creció en mis manos Ella nació en mis manos La señora Aileen Trabajó duro Le enseñé todo a Gemre Yo la creí Se suponía que nos estaban haciendo un favor Ayudaron a nuestra hija No digo que lo hayan hecho desde la maldad Pero Todos tienen sus propios pensamientos He hecho algo tan malo Le he dado a nuestra familia el castigo máximo Somos Un desastre Cometimos ese error que nos costará toda la vida Pero así es la vida Donde el hombre es puesto a prueba por sus mayores miedos Todo fue una mentira Conocí a tu padre Está vivo En prisión Y no pude pasar la prueba Habíamos estado transmitiendo Gemre fue una invitada en todo esto Destrozaba nuestros corazones con lo que decía Me dolió el corazón Quiero estar aquí hoy ¿Por qué? ¿Por qué, Imji? Era como una hermana para mí No podría alguien saberlo ¿Cómo se supone que iba a saberlo? ¿Qué iba a creer? ¿Y ser así? ¿Cómo se suponía que iba a matar? ¿Qué iba a matar a mi hija? No lo sabía No pude Sé que nadie me va a creer Pero soy inocente No maté a Imji Yo no lo hice Gemre Estaba más interesada en su espectáculo Que en el destino de Imji La niña luego De derramar lágrimas en el programa Preguntaba inmediatamente ¿Cómo estuve con una gran sonrisa? Después de que Se apagaran las cámaras Nos enteramos de que Imji y mi hermano Tenían una relación secreta Aunque nuestra familia Ha podido superar esta conmoción inicial Ahora mi hermano confesó Que mató a Imji Lo siento Me siento un poco mal Oh Gemre Cariño No te esfuerces ¿Sí? ¿Cómo lo hice? Gemre dijo Un día seré famosa Ya lo verás Un día todos hablarán de mí Ya lo verás Deja que hablen Que todos hablen de ti Sé alguien Que todo el mundo hable de ti, niña Y lo hizo Su señoría Las pruebas que hicimos en Gemre Firtina Nos mostraron Que la estructura cerebral Y su composición hormonal genética Apunta A tendencias criminales Yo Nunca Pensé que mataría a Imji Nunca lo hice Hasta El día Que vino a mi casa ¿Estás bien? Se volvió loca cuando vio mi foto con su padre Gemre Gemre Ella vino hacia mí Fuiste tú Fuiste tú, ¿verdad? Fuiste tú, ¿verdad? Dijo Fuiste tú No fue Inji Fuiste tú Entonces lo supe ¿Fuiste tú? Eras el amante de mi padre, ¿no? El objetivo de Gemre Era yo Fuiste tú Imji ha muerto por tu culpa Mi hermano está en la cárcel por tu culpa No era Inji No era nadie más Ella Quería matar a la mujer que estaba con su padre No puedes alejar a mi padre De mí Lo hice No puedes tenerlo No puedes soportarlo Gemre No puedo hacer nada Yo debería haberte matado Debería haberte matado entonces Debería haberte matado entonces Sí Debería haberte matado Pero mi culpa comenzó Antes de todo esto Engañé a mi esposa ¿No quiere una taza de café? ¿Café? Si Gemre no se hubiera enterado que estaba siendo infiel Quizás ella no se hubiera involucrado en nada de esto Tal vez estaba cegada Por su curiosidad y por su amor por mí y mi trabajo Es por eso Que sospechaba De Inji No lo sé Cuando pienso en esto Lo único que Puedo pensar es que si No me hubiera Enamorado de Jehan Nada de esto Nada hubiera pasado Además Los resultados que hemos obtenido Incluyendo situaciones como No poder comprender Que la persona está sufriendo No poder Predecir las consecuencias emocionales De sus acciones Y no poder empatizar con el dolor Y sentimientos similares Del otro lado Por último Quisiera agregar que las hormonas Influyen más en esta situación Especialmente durante El periodo de transición a la adolescencia Vamos Gemre ¿Qué haces? Cállate, muévete Yo no lo hice ¡Satán! El diablo con cara de ángel No sé quién la mató Quizá la tía el gulz ¿Cómo puedes hablarle así a mi madre? Ella le ha dado tantas esperanzas Pobre Inji Tenía tanto miedo De que algún día la decepcionara Mamá, mira No te preocupes por eso ¿Sí? Mira, no puedo causarte problemas No puedo prescindir de ti Quizá su padre la mató Casi impidiéndole respirar Deja que esa chica venga a casa Sé exactamente qué hacer Ella se casará, ¿está bien? Pronto le encontraré un marido Tengo razón Estoy seguro Quizá su hermano Su hermano Su hermano Jetting la mató Ha estado esperando todo el tiempo En caso de que ella cometa un error Para hacerla pagar Espero que haya pasado algo De lo contrario le haré daño de todos modos Cállate, Jetting Vamos mamá, vamos Prefiero cuidar mi lengua Si tuvieras control sobre tu hija no habríamos terminado en la comisaría Tal vez Mi hermano lo hizo Aquí está nuestro perro Con un amor demasiado grande para ser verdad Quiero ver la bonita cara de mi novia Bien Basta, me da vergüenza Pero señora Ingi ¿Acaso estamos haciendo algo de a que avergonzarnos? Quizás mi madre ¿Cómo estás, Ingi? Todo bien Bienvenida, hermana Eileen A ella siempre le gustó ¿Y ella la apoyó? ¿Necesitas algo más o debería irme? Cenemos juntas y te irás De acuerdo La usaba de ejemplo para mí Tal vez estaba celosa porque nunca sería como ella ¿Eso también es culpa mía? ¡Cjembre! ¡Cjembre! ¡Lo has entendido mal! Quizás Se sintió ofendida por el gran amor que mi hermano Sentía por ella Tal vez ella no lo quería para ser la esposa de su hijo Invitaremos a Ingi el fin de semana Además, será un cambio para ella Quizá mi padre Mi padre mató a su mejor alumna Quizá sus compañeros de clase Tal vez ustedes Quizás Quizás Azra Debe estar celosa de mi padre No sé quién la mató Pero no la maté Yo no maté a Ingi No sé cómo nos pasó todo esto Con mi madre Estás encubriendo el asesinato De una joven Con mi padre Haz lo que estás haciendo No me importas Con Jembre ¿Jembre? ¿Estás enferma? Estaba enojado Quería castigarlos a todos Quería suicidarme No pude Así que me suicidé tomando los pecados de mi familia en mis manos No pude ¡Jembre! 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 ¿Hijo? Aléjate de mí. Sí. Ya no eres mi familia. No hagas eso. Por favor, no me toques. 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 Hija mía, tu hermano finalmente se casó. No me toques. No me toques. No me toques. No me toques. ¿Chembre? ¿Mordiste la mano del doctor? No lo mordí. No lo mordí. Él está mintiendo. Juro que no lo mordí. Vamos, hija. Vamos, hija. No lo mordí. No lo mordí. Pero les contaré un secreto. Sí, pero es un gran secreto, así que no se lo cuenten a nadie. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Lo prometen? ¿Lo prometo? Lo prometo. Es como el infierno. Pero... Pero los médicos... Los médicos se enojan si los llamamos locos. ¿Oficial? Básala. Te firmé mi libro. Nueva yo. ¿De verdad? Dejé la televisión. ¿Tú? No lo puedo creer, pero... A veces me gusta sorprenderme a mí mismo y a mi entorno. ¿Ah, sí? Lo leeré, de verdad. Gracias. Bien. Nos vemos por ahí. Espero. Eso espero. Disfruta tu lectura. Gracias. Cuídate. Tú también. Ya no busco al criminal, sino la felicidad. ¿Qué hay de ti? Sí. Si la respuesta es sí, creo que me encontrarás. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me iré ahora. Voy a recoger a Melissa de la escuela, así no llegaré tarde. ¿Conseguiste trabajo? No, es solo un pequeño asesoramiento y eso. Está bien, yo estoy igual. No, es solo un pequeño asesoramiento. 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 No, es solo un pequeño asesoramiento.